¿Qué es el papel de la Agencia Española de Cooperación? ¿Qué es el papel de la Agencia Española de Cooperación? ¿Qué es el papel de la Agencia Española de Cooperación? El nacimiento de esta secuencia, y fíjense hasta qué punto es interesante, tiene que ver, como ayer expliqué, con Fodepal. Fodepal, preparando Fodepal en el año 2000, tiene lugar, yo creo, lo que es para mí el origen de todo esto, que es un seminario internacional de tres semanas, no es frecuente esto, son tres semanas, de un conjunto, yo creo que muy representativo y amplio, de expertos en desarrollo rural de América Latina y de Europa. Y ahí estuvimos tres semanas, la primera semana de debates, la segunda semana se hizo un recorrido en campo, visitando experiencias del programa Líder, que es un programa de desarrollo rural de la Unión Europea, que en España ha tenido una gran difusión, y una tercera semana de reflexión, de conclusiones. De ahí surge la idea de una relación muy fuerte entre expertos de América Latina y expertos de Europa, muchos de los cuales luego fueron profesores de Fodepal, de los cursos en la parte de desarrollo rural. Y ahí se ve que, a pesar de, una cosa muy importante y curiosa, y es que a pesar de las diferencias de contexto entre América Latina y Europa, en los dos lados del Atlántico se estaban discutiendo y debatiendo conceptos similares del enfoque territorial, el enfoque participativo de abajo arriba, etcétera, etcétera. Con lo cual, un poco la idea, la conclusión final fue que, con muchas diferencias y con muchas salvedades, pero que en los dos lados del Atlántico ese enfoque se iba abriendo paso. Consecuencia de ese mismo taller, en el que asistieron también representantes de instituciones internacionales, como el ICA, como el BID, como el Banco Mundial, como la FAO, y, de hecho, el seminario internacional estuvo organizado por la FAO, la Agencia Española de Cooperación y el Ministerio de Agricultura. Fueron las tres organizaciones que, desde el primer momento, apoyaron esa idea. Y, en el transcurso de este seminario internacional, una persona del BID, que llevaba el tema de desarrollo rural en el BID, Rubén de Severía, se planteó la posibilidad de una estancia de unos años en Washington, en el BID, para tratar de, en plan piloto, probar si el tipo de enfoque del programa líder europeo tenía sentido en América Latina. El programa líder no solamente es una teoría. Lo interesante del programa líder es que no solamente es un marco conceptual, sino que es un modelo de intervención, un nuevo modelo de intervención en terreno. No es bla, 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 bla. Es terreno y acción en terreno. Y, por tanto, la idea interesante, porque en América Latina el discurso era mucho más un discurso reflexivo, un discurso, un poco de debate teórico, mientras que en Europa ya se había avanzado más en el tema del modelo de intervención y de acción en territorio. Entonces, lo que se planteó es la posibilidad de probar en algunos territorios de América Latina ese modelo de intervención en territorio. No solo el modelo teórico y el debate teórico académico, sino una cosa mucho más de territorio y de acción. Y es así como yo voy tres años al Banco de Intermediato de Desarrollo y lanzamos el proyecto Xpider del 2003 al 2006, que era un intento, como digo, de probar, y ahí sí que creo que tiene sentido esos proyectos que tienen ese carácter piloto de aprendizaje. Este proyecto, Xpider 1, se realizó en ese periodo en tres territorios de Bolivia, Honduras y Ecuador. Y, bueno, el resultado final, digamos, de esta experiencia, que fue muy interesante, lo primero que quiero destacar es que fue un modelo muy novedoso de cooperación, como podríamos llamar, cooperación horizontal. Es decir, los consultores que iban a esos territorios y que trabajaban con ellos no eran solamente, ni siquiera los más importantes, expertos o académicos, eran los pares de los actores fundamentales en España. Es decir, alcaldes españoles, presidentes del Grupo Líder Español, gerentes del Grupo Líder Español viajaron a esas zonas y con sus respectivos paros discutieron y hablaron de este intercambio. Y ese modelo de intercambio fue muy útil y tuvo su punto máximo de apogeo en un viaje que organizamos para los actores claves de los tres territorios para visitar sobre el territorio, sobre el terreno, las experiencias del Programa de Desarrollo Rural Territorial Líder en España. Ahí yo creo que pudimos comprobar aquello de que más vale una imagen que mil palabras. Yo creo que muchos de estos conceptos o muchas de esas cosas que no habían quedado del todo claras cuando los alcaldes, cuando los actores privados, cuando los diferentes actores lo vieron y lo compartieron con las experiencias en territorio en España, pues realmente las cosas quedaron mucho más claras. El programa, evidentemente, tuvo una serie de conclusiones. Quizá la más importante es que el modelo de intervención líder tenía posibilidades de ser aplicado en América Latina, pero eso sí con algunas adaptaciones importantes. No voy a extenderme las adaptaciones porque sería demasiado técnico y no tengo tiempo, pero sí que ahí hubo una serie de publicaciones muy importantes donde se aportaban las principales ideas de cómo había que adaptar este modelo de intervención para que fuera un modelo viable en el contexto social, político y económico latinoamericano. El resultado de esa experiencia fue suficientemente importante como para que se hiciera un Expedia 2. Yo fui el coordinador del Expedia 1. El Expedia 2 fue coordinado por mi colega Francisco Amador, que duró aproximadamente del 2006 al 2008. Fue el segundo periodo donde, además de seguir con los tres países, Bolivia, Ecuador y Honduras, se amplió a otros. Tres nuevos países que fueron Costa Rica, Chile y Venezuela. Las experiencias ahí fueron parecidas. Ahí se intentó dar un primer salto a tratar de negociar con los gobiernos nacionales y subnacionales el apoyo a estas experiencias. Porque el problema del Expedia 1 fue que se fueron experiencias muy territoriales, pero sin realmente llegar a una conversación o una discusión o un empoderamiento por parte de los gobiernos subnacionales y nacionales. La experiencia de Expedia 1 y 2 yo creo que fue todo un hito, porque fue muy seguido en toda América Latina. Y ahí realmente yo creo que, desde el punto de vista incluso de gestión de conocimiento, como hablamos esta mañana, se lograron bastantes aprendizajes. Quizá yo destacaría de esta experiencia varios aspectos. Algunos están muy relacionados con la presentación interior de Guatemala, lo cual realmente es interesante y ver cómo hay esa especie de coherencia. El territorio que realmente plantea la intervención de Expedia 1 era un territorio supramunicipal, lo cual rompía con mucha tradición en América Latina, a veces introducida por la propia Agencia Española de Cooperación de Muchos Proyectos, que es lo que llamamos un poco nosotros el municipalismo, que ha sido uno de los problemas que hemos tenido realmente para poder realmente avanzar en la idea del desarrollo territorial rural. Porque el desarrollo territorial rural parte de un concepto de territorio que es supramunicipal, porque la escala productiva, la escala del desarrollo productivo, no puede cenirse a un municipio. Si en una zona ganadera vas a hacer un matadero, ¿qué vas a hacer? ¿Un matadero en cada municipio? ¿Una planta hortofrutícola porque es una zona frutícola una en cada municipio? Es impensable. Entramos con la teoría de los clústeres, de la teoría de la cadena de valor, que luego, supongo, Isabel de Felipe explicará. Y eso requiere una genomía de escala, requiere un territorio que es superior al municipio. Y nosotros ahí en América Latina, uno de los hallazgos que encontramos es que la mancomunidad era uno de los elementos más adecuados para realmente plantear sobre ese terreno un planteamiento, un enfoque de desarrollo territorial rural, que es el mismo que ha estado diciendo el compañero de Guatemala Adrián cuando hablaba de que ellos parten de las mancomunidades. Pero si yo pudiera resumir en una conclusión la experiencia de Spide 1 y Spide 2, sería la siguiente. Y va en la misma línea que yo he planteado esta mañana en mi intervención. Estos proyectos piloto nos enseñaron mucho, pero lo que más nos enseñaron es que las experiencias de desarrollo territorial rural en un territorio concreto y aisladas no prosperan. Son como gotas en el desierto que acaban evaporándose. Esas experiencias en distintos territorios necesitan un marco de una política pública nacional, como ha contado el compañero de Guatemala, Adrián. Es decir, nosotros evidentemente lo que pretendíamos simplemente era aprender cosas y las aprendimos. Pero una vez aprendidas nos dimos cuenta que el desarrollo territorial encapsulado en un territorio y aislado del resto no puede prosperar. Necesita un marco de política, un marco de planeamiento, un marco financiero, un marco de acción, un marco de articulación, en efectiva, un marco de política pública nacional. Y por eso yo decía esta mañana que el aprendizaje nuestro fue la necesidad de pasar del concepto proyecto en un territorio, como muchos proyectos son, los desarrollo local en la comunidad menganita o en el pueblo. Eso está muy bien cuando uno quiere aprender cosas. Cuando ya pasas a la escala de políticas necesitas plantearlo de otra forma. Y yo creo que en América Latina, después de todo ese aprendizaje de los últimos 10, 15 años, se estalla en condiciones de que no se necesitan más proyectitos, como decía yo esta mañana, se necesitan asistencia y apoyo a políticas públicas. Algunos países ya las están haciendo y cualquier asistencia ahí será positiva. Otros están en camino de hacerlo, pero en cualquier caso, creo que el gran papel de la agencia española podría ser en esta nueva fase jugar ese papel de apoyo y de asistencia a la formulación e implementación de políticas públicas. En ese sentido, yo creo que Spider II terminó con esa conclusión y planteó el tema como la tercera generación. Y es así como a partir del año 2009-2010 se plantea el proyecto Pideral, el programa Pideral, que es un intento, como digo, de dar el salto de los proyectos aislados territoriales a un proyecto de apoyo para la formulación e implementación de políticas públicas de desarrollo de los territorios rurales. No me extiendo en eso porque mi compañero Francisco Mador ya lo hará en la parte correspondiente. Él ha sido el coordinador del proyecto Pideral y yo he sido el responsable de la institución técnica de referencia de Pideral. Él hablará más sobre las conclusiones de Pideral, pero yo quería un poco terminar estos cuatro o cinco minutos que me quedan con algunas reflexiones para el futuro del trabajo de la EZID. Yo creo que el sentido de esta reunión no es solamente mirar al pasado en plan complaciente de qué buenos hemos sido y qué maravillosos somos, que lo somos, sino también tratar un poco a partir de toda la experiencia qué pistas, qué pautas nos enseña todo lo que se ha hecho hasta ahora para el futuro. Y en ese sentido, yo diría muy brevemente tres o cuatro cosas. En primer lugar, como ya he dicho, tratar de cada vez más ir a una cooperación de asistencia en políticas públicas. Y eso, además, enlaza mucho con la situación de América Latina. América Latina en los últimos 15 o 20 años ha cambiado mucho. Entonces, la cooperación española no puede seguir haciendo las cosas que hacía hace 30 años o 20 años. Necesita hacer otras cosas. Y esas otras cosas no son tanto proyectitos que, como decía Viveros, las puede hacer cualquier ONG o institución nacional, sino que el problema o el tema fundamental es una cooperación técnica de temas muy especializados y, sobre todo, una cooperación técnica, una asistencia técnica en la formulación y en el apoyo a políticas públicas. Esa es una primera, para mí, conclusión de por dónde en el futuro debería trabajarla. Es decir, en este campo del desarrollo de los territorios rurales. Otro tema interesante es la importancia de la coordinación y sinergia. Yo creo que uno de los problemas que tiene la agencia española es que muchos de sus proyectos entre sí no están relacionados, no se aprovechan las sinergias. Yo recuerdo que en el caso de Expedir Uno, en el caso de Honduras, colaboramos muy estrechamente con el programa PESA en Honduras y con el programa Marenas del BID en Honduras. Y esa idea de la sinergia de un proyecto más pequeñito pero con un planteamiento de desarrollo local, de desarrollo de las capacidades locales, con un proyecto de mayor emigradura y que tiene inversión, que tiene fondos para invertir, fue un tema importantísimo. Entonces, en ese sentido, yo creo que en la Agencia Española de Cooperación habría que intentar mejorar la coordinación y la sinergia entre proyectos. Incluso nos hemos encontrado situaciones en las que en algunos países la propia cooperación española no conocía, de América Latina, no conocía qué era PIDERAL. Entonces, creo que realmente ahí hay un problema de transferencia de información, de coordinación, de sinergia y creo que es un tema muy importante. Y, por último, nos hablaba esta mañana Javier del tema de la necesidad de racionalizar recursos y del plan director. Efectivamente, yo creo que en esta etapa en la que la Agencia Española no nadan millones es muy importante la racionalización de los recursos. Y, en ese sentido, yo creo que esa racionalización pasa por una concentración geográfica pero también pasa por una concentración temática. es decir, por elegir una serie de temas que realmente pues signifiquen una aportación de la Agencia Española de Cooperación. En ese sentido, y por último, quería terminar que para esa racionalización de recursos y para esos temas más prioritarios y zonas geográficas más prioritarios, el tema del conocimiento, volviendo a lo de esta mañana, es fundamental y la red de expertos yo creo que ha jugado un papel muy importante. pero me ha preocupado un poquito cuando esta mañana Javier hablaba de la red de expertos como algo interno de la AECID y yo creo que la red de expertos de la AECID debería tener gente de la AECID y gente experta que no es de la AECID y configurar en ese sentido una red mixta de gente de la AECID y gente no de la AECID experta en lo que sea, en el tema de salud o en el tema de cooperación en el tema de seguridad alimentaria o en otros temas. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor.